Hemos llegado hasta Larcomar, cine subweca Larcomar porque hoy ya se presenta la película Uff, una aventura de altura Con la voz de Gianmarco Cinao, que no sé cuál será ello, pero vamos a conversar con Gianmarco de todas maneras ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gianmarco, ¿qué tal? Hola Yo también estoy buscando preguntas, ¿me dices una? No, lo que estás diciendo soy yo Ah, el nuevo disco, Gianmarco saca un nuevo disco, pregúntale Carlos Borneo de 90 segundos Primero de todo, felicitarte por estar en Cursión en el Cine Que definitivamente estamos en un momento que el Perú está siendo un ejemplo para muchos lugares del mundo Me encanta tu blog, me encantaba porque no escribes y yo aprendí muchas cosas de ti Yo te conocí muy pequeño cuando mi abuela me habló en un cassette tuyo Y desde ahí, desde mi tila, un cassette Y me acuerdo que mi tila, por ejemplo, en esa época estaba muy de moda Y yo nunca pensé que podías estar ahora en un medio frente a ti Hablándote de esta forma, pues no Y es mi segundo de trabajo, en el momento seguro Si estoy realmente emocionado y quería felicitarte Por esta gran incursión en el cine Porque me parece muy, muy bueno que los artistas peruanos Estén prestando sus voces Y yo creo que eso que has hecho tú Y tu misterio y todos los proyectos que tienes Os irán un ejemplo Junto con grandes artistas como Pérez Horas Vertis, por ejemplo Que me tengo, de una música que puede ver más allá En lo que estamos creyendo, ¿no? Y por eso quiero felicitarte, he visto la película Me ha encantado, realmente He estado buscando una pregunta buena para hacerte Y no he encontrado una Y he estado haciendo una misma encuesta Entre otros periodistas Y no sabía qué preguntarte Pero solo quiero felicitarte por eso Y decirte que Porque Disney y Pixar es una empresa Que realmente se las trae Y realmente yo creo que Eres un placer extraordinario Extraordinario Gracias por tu cariño Gracias por estar Me imagino que tienes vuestras cosas Y estas cosas Y que ya tienes un montón de cosas Me va a parecer excelente Esto es todo el día para ti Esto es todo el día para ti Esto es todo el día para ti Y no quiero Y no quiero No habrá que darle más tiempo a nadie Y mi única pregunta La única pregunta que tendría ¿Te gustó la película? En realidad Me parece que Si la televisión peruana Acaba de nacer Una persona como tú La televisión va a cambiar Y me parece impresionante Que gente como tú Venga a la conferencia A discernear de esta manera A veces las tensiones Que pueden haber Me encantó la película Y te felicito Porque lo que estás haciendo Lo haces muy bien Yo también Por eso es que soy fan Gracias 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 Gracias